hola hola a todos muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que se encuentre mi nombre es Javier en el día de hoy vamos con información súper importante y súper relevante nuevamente relacionada con los Estados Unidos bueno definitivamente este cuento del Capitolio es un cuento de nunca acabar han ocurrido ciertas cosas durante los últimos días pues que nos dan cuenta de que definitivamente aún ni siquiera el mismo presidente o los mismos demócratas saben quién fue la persona o las personas que en realidad irrumpieron en el Capitolio el día 20 de enero de este año 2021 esto ha venido ocurriendo no saben quién fue no hacen sino echarle la culpa a nuestro presidente Donald Trump y pues traigo información relevante pero si antes es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos y no te has suscrito a nuestro canal pues la recomendación que te hago es que te suscribas des like a el botón me gusta y hagas un comentario si deseas y actives la campanita para que te lleguen todas las informaciones relacionadas a todos los informes y todos los diferentes noticias que estamos sacando diariamente bueno ahora sí vamos con la información resulta que como ustedes saben en el Capitolio el día 20 de enero de este año pues hubo una insurrección por parte de unas personas que como dije al comienzo de este vídeo aún no se han podido identificar plenamente el único ahí que ha sido supuestamente identificado fue un joven que traía unos cuernos como un vikingo ustedes ya saben de quién estamos hablando y que en estos momentos se encuentra en la cárcel de los Estados Unidos yo creo que su único delito en este caso fue haberse metido al Capitolio y ser la cara más visible de esta protesta esto lo han aprovechado los demócratas de una manera pues inclusive hasta podemos decirlo inteligente para dar cuenta de que estas personas supuestamente eran todas seguidoras de Donald Trump no saben aún pero pues esto es lo que ellos dicen que definitivamente si eran seguidores de Donald Trump todos lo que no se nos hace y lógico es que precisamente unos días antes de esta protesta en Washington en la capital de Texas hubo también una protesta a favor de Donald Trump y fue 100% pacífica a pesar de que vimos a muchísimas personas portando armas de fuego que es 100% legal en Texas llevar su arma de fuego 100% legal en Texas en la protesta de Donald Trump que hubo en Texas en Texas unos días antes pues hubo muchas personas con armamento pero en ningún momento hubo ningún tipo de disturbio pudo haber sido algo mucho más grave ese día y no ocurrió nada pero sí según ellos hubo muchas más personas el día 20 en donde se metieron unas personas al Capitolio había una figura que era la figura de este joven quien resultó siendo digamos el más afectado quien se encuentra en estos momentos en la cárcel pero la noticia es que salió a relucir ahora la persona encargada del Capitolio de la policía del Capitolio a decir que ella pedía disculpas que ella le pedía disculpas a todo el pueblo norteamericano esto fue en una audiencia que tuvo lugar en precisamente en el Congreso para que diera explicaciones de qué fue en realidad lo que ocurrió este día ella dice que le pide disculpas a todos los Estados Unidos por lo ocurrido este día siendo que siendo que ellos mismos siendo que ellos mismos se puede evidenciar en muchísimos vídeos siendo que ellos mismos la policía abrió las puertas abrió las puertas del Capitolio sin ningún inconveniente para que entraran estas personas al mismo se ven sí personas subirse en las paredes del Capitolio pero es precisamente para llegar a la puerta principal la cual ya se encontraba abierta y que fueron los mismos policías quienes abrieron la puerta ella dice que le pide disculpas a los Estados Unidos porque la policía fue insuficiente y no fue muy diligente al momento de controlar la turba que venía hacia ellos y que definitivamente se tomaron el Capitolio yo le hago una pregunta a ustedes ustedes creen que no fue suficiente cuatro personas fallecidas por parte de los de las personas que entraron muchos de ellos no vamos a decir que no muchos de ellos si fueron adectos o si eran simpatizantes con Donald Trump no vamos a decir que no pero no fueron precisamente los primeros el frente de batalla de esa protesta no fueron precisamente las personas que son partidarias de Donald Trump fueron otras personas las que abrieron el camino para que estas personas partidarias de Donald Trump entraran tras de ellos y pues fueran ahí si prendieran las cámaras y fueran ellos precisamente los que en estos momentos están siendo buscados y están siendo judicializados por los Estados Unidos fueron cuatro de estas personas que fallecieron más un miembro de la policía dijo esta señora que horas antes ellos sabían de la importancia de la protesta y sabían que iban a ir o que iban a presentarse algunos disturbios de donde salieron esas informaciones siendo que días antes a esta protesta en Texas no hubo ni un solo disturbio y era una protesta similar a favor obviamente del señor presidente Donald Trump porque ellos creían que precisamente ese día el 20 de enero cuando se iba a ratificar la información que tenía el colegio electoral relacionada con la elección de los Estados Unidos porque sabían ellos que ese día se iban a presentar hechos violentos como el que ocurrió que dio cuenta como les dije anteriormente del fallecimiento de cuatro personas seguidoras eso sí de Donald Trump y un miembro de la policía dijo también que ellos iban a solicitar la ayuda de la Guardia Nacional para que fuera la Guardia Nacional con más o menos 1200 personas quienes hicieran el tema de seguridad del Capitolio pero que a última hora el mismo comité policial del Capitolio dijeron que no que no era necesario traer a la Guardia Nacional para que custodiara el Capitolio a mí me da entender esto que estaba todo totalmente planeado para que no hubiera la suficiente cantidad de personas cuidando el Capitolio y se pudiera dar la incursión de estas personas aún digo nuevamente sin identificar plenamente quienes fueron los primeros que entraron no se ha identificado plenamente pero sí le están echando la culpa al señor expresidente de los Estados Unidos nuestro presidente Donald Trump de que él fue quien incitó y le tienen un juicio político por incitar supuestamente a estas personas a entrar al Capitolio sin autorización cosa que tiene la cárcel en estos momentos a este joven que les comenté anteriormente quizá por ser la cara más visible y quizá también por dar digamos una condena ejemplarizante para que otras personas no se atrevan a hacer lo mismo déjame en los comentarios qué opinas de las disculpas que está dando la policía de Washington que custodiaba el Capitolio ahora después de ocurrido todo este tema en la capital de los Estados Unidos y por qué creen ellos que si sabían ellos que iban a haber tantos disturbios y tan violentos por qué no permitieron la entrada de la Guardia Nacional a custodiar este lugar nos vemos en el próximo video gracias por estar aquí te digo nuevamente si es la primera vez que ves uno de nuestros videos no olvides suscribirte en el botoncito que dice suscribirte y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones relacionadas con las noticias internacionales y las noticias en este caso precisamente de los Estados Unidos síguenos en las redes sociales mi nombre es Javier nos vemos en el próximo video y chao